Esto no es un blues, es la contradicción Subo la escalera o espero el ascensor Puede que otra vez la letra no hable de vos Pero te pongo al día de cómo me siento yo Ahora sé que nada es como es Quiero que me digas que todo puede ser Que todos los caminos se pueden recorrer Creo en tus palabras para convencer Que a mí solo me cuesta creer Puede que lo quieran más que vos Puede que lo entiendan más que vos Bueno, haya noche que deje de pensar Y por más que intento no puedo encontrar Es mentira fingir la realidad Si todo lo que digo no lo siento de verdad Yo lo sé Destinto vivo y soy piel Quiero que me agarres y me lleves a un hotel Estoy desesperado, se me nota la piel El juego de dar sin recibir El juego de dar sin recibir ya lo jugué Me sobran tus palabras, me cuesta creer Puede que lo entiendan más que vos Puede que lo quieran 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 más que vos Alguien que no quiera más que vos No necesito 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 más que vos Nunca puede ser No necesito más que vos